¡Bienvenidos! de amor, robots y muerte bastante interesante tuvo muy buena aceptación de partida muchos le dieron cierta comparación con lo que estaba haciendo Black Mirror antes de su última temporada quizá la voy a hablar más adelante y que en particular atrae a mucha gente tanto por su por su la variedad de sus cortos, porque son 18 cortos cada uno tiene una animación única y de muy buen nivel, de distintos estilos y que además tratan una variedad y una amplitud de temas que es muy muy atractiva para cualquiera que se meta o que caiga en las redes de esta serie, los capítulos no son particularmente largos, creo que el más largo dura como 15 minutos pero muchos de ellos oscilan entre los 5 y los 7, así que tú en una tarde perfectamente te puedes ver todo de golpe particularmente voy a partir diciendo que esta serie me encantó la primera temporada y que estoy muy contento que ya esté asegurada, ya esté confirmada lo que va a ser la segunda temporada de Love the Time Robots cuál es el verdadero objetivo aquí debería ver Love the Time Robots es primero decirles que la vean que ya lo dije y segundo comentarles cuáles fueron mis 4 capítulos favoritos ¿por qué 4? porque bueno, yo tengo una tabla que voy a pedir que los voy viendo voy poniéndole nota y estos 4 son los que a mi parecer más me gustaron y alcanzaron mayor nota ojo, antes de partir decir primero que esto es una opinión personal yo no soy un crítico experto no sé mucho de la teoría de los cortos del fotograma de la pintura no sé no sé pero soy un entusiasta de la ciencia ficción me gusta esa temática y por eso bueno de vez en cuando hago estos temas también decir otra cosa importante que bueno si bien me gustan estos capítulos no te podría asegurar que son los mejores no sé son los que más me gustaron a mí he leído varias reseñas respecto a los capítulos y hay gente que se va muy muy en la volada muy muy en la profunda de que el significado que la metáfora que la hueá que cuáles son los mejores que cima blue y la hueá y sí sí reconozco que son son cortos que tienen sentidos bastante más profundos que tratan de abordar temas más allá de la primera capa pero yo me voy a guiar un poco más por el cabro chico interior y decirle lo que más me gustó así que ya sin alargarnos más partamos con el cuarto lugar que sería un lugar honorífico porque la idea era hacer un top 3 de los que más me gustaron y este sería la ventaja de Sony primer capítulo de la serie con una animación muy muy buena tipo pulp esta es una historia en la cual un equipo de luchadores donde está Sony en unas batallas clandestinas o que pareciesen ser clandestinas donde se usan estos monstruos que ustedes están viendo son monstruos que son operados a través de o controlados a través de luchadores humanos es una suerte de avatar en la cual se conectan las personas y luchan en una arena a muerte con estos bichos Sony es la protagonista de este corto en el cual ella y su equipo se preparan por una lucha que en una primera instancia están tratando de que sea arreglada no les voy a contar mucho más la verdad como son cortos no les puedo decir mucho sin cagarles la historia pero primero una animación muy muy dinámica muy muy vistosa los diseños de los monstruos y de los personajes en general llaman mucho la atención muy de cómic tal vez con una acción trepidante un capítulo bastante intenso pero que tiene un giro y un vuelco al final que lo hace sentir sumamente emocional o emocional para cierto tipo de gente no sé cómo transmitir eso emocional si tú te pones en el lugar de Sony en lo que le pasa al personaje y claro tratas de exprimir un poco lo que significa para ella cada pelea más allá del simple hecho de ver monstruos peleando muy interesante me gustó bastante y no les voy a cagar porque la verdad vale la pena verlo y como es el introductorio tiene más peso tiene la responsabilidad de abrir bien una serie y lo hace ahora ya vamos al tercer lugar aquí aquí yo creo que muchos me van a matar porque de hecho este capítulo lo vi dentro de los peores que consideraron de de Love, Death and Robots se llama Trajes o Suites o Suites cuenta con una animación un poco más videojueguil un poco más caricaturesca pero aún así muy muy vistosa también colorida eso me gustó mucho se trata de estos trajes estos trajes de batalla estos mecas si los quieres llamar en los cuales en un mundo de granjeros son granjeros ellos tienen que defender a sus vacas si no me equivoco gran vacas de hordas de bichos tipo Zerg si alguna vez vieron Starcraft o jugaron Starcraft lo van a entender que los atacan de cuando en vez en oleadas son suertes de oleadas tal cual como un videojuego entonces es responsabilidad de este granjero y de sus vecinos defenderse de una gran oleada que viene ese es el core de esta historia muy simple muy muy lineal por así decirlo muy evidente tal vez hacia donde va pero llena de acción muy dinámica la historia y más humana de lo que pareciera hasta cierto punto da ciertas interpretaciones sobre todo el último frame creo que le llaman cuando tú te fijas ahí te muestran la situación por así decirlo de ese mundo y te da a pensar varias cosas da harto harto margen y harto espacio para teorizar un poco qué es lo que estaba pasando en ese mundo cómo se llegó a esa situación pero primero me agradaron los personajes es un corto muy fácil de digerir muy intenso es entretenido lleno de acción y bueno así te gustan los mecas como me gustan a mí y eres medio ñoño te va a gustar ahora vamos con la guerra secreta otro que sigue un poco la misma línea tal vez por eso caí tal vez eso era lo que quería ver puede ser guerra secreta es uno de los cortos con la mejor animación a mi parecer fotorrealista creo que lo llaman muy muy buena calidad o sea es que la calidad de la animación aquí es buenísima y trata de un pelotón del ejército ruso esto está situado más o menos en la segunda guerra mundial que en vez de irse al frente tiene que internarse en su país a defender algunas zonas que están siendo atacadas por una amenaza desconocida esta amenaza es de carácter sobrenatural es lo único que les puedo decir y que equivale a un experimento pero no experimento a algo que salió mal obviamente en este esfuerzo de generar armas para la guerra la verdad no hay gran desarrollo de personajes si bien hay ciertas interacciones bastante claves entre un personaje y otro que no lo quiero cagar pero muy bien hecho dinámico rápido escenas de acción las mejores a mi parecer cosa mía me gustó también el diseño de estos enemigos se lo queremos llamar así y parece un trailer si fuera esto fuera el trailer de un videojuego el videojuego se vendría por todas partes así de simple simple no tiene grandes dobles lecturas pero tan bueno en su primera lectura que creo no necesita más a mi me encantó la verdad me gustó mucho mucho y el que más me gustó también fue uno de los que menos le gustó a otro es Más allá de la grieta creo que la traducción original era Beyond the Aquiles Rift algo así bueno te cuento en un mundo futurista asumo yo una nave que se está preparando para realizar un salto al hiperespacio si lo queremos llamar pongámoslo en términos que más o menos nos suenen ese salto termina mal y ellos terminan varados en lo que viene siendo una estación espacial muy muy lejana y muy muy fuera de su ruta digamos que están millones de años fuera de curso de donde debieran haber caído dentro de ese puesto el protagonista que es este este cabrón que ustedes ven por allá o este este adulto ya cabrón se encuentra una vieja conocida y primero comienzan las dudas como fue que vararon tan fuera de la ruta y segundo que es lo que de verdad está pasando porque encontrarse a una ex de hace años en una estación espacial al otro lado del universo es por su parte medio sospechoso interesante tampoco les puedo decir mucho más como ninguno de estos cortos sin lamentablemente cagárselo pero aparte voy a hacer un pequeño inciso aquí porque me gustó más allá de la grieta creo que primero está basado en un libro del mismo nombre Beyond Aquiles Rift que yo no lo he leído lo vi en un comentario mientras averiguaba un poquito de esto pero lo que sí me pareció mucho o me gustó mucho son las similitudes que tuve o que encontré con uno de los cuentos que estaba en la antología del terror de Chile terror creo que se llama bueno hay un video donde reseñé ese libro aquí en el canal y con un cuento en particular que nunca se me ha olvidado porque me encantó que se llamaba Desequilibrium que cuenta inclusive de una nave que también está realizando un salto hiperespacial pero algo sale mal esto tiene ese cuento Desequilibrium tenía referencias a los kraftnianas muy fuertes y no me equivoco era con Jock Satoth creo con Jock Satoth creo bueno les voy a contar ese cuento no les puedo contar lo que pasa acá pero en ese cuento estas criaturas viajan y en el plano de la hiper en el el hiperespacio habitan seres extradimensionales que bueno hacen de las suyas por así decirlo o que habitan en este plano que solamente se accede cuando los humanos saltan al hiperespacio y ocurren cosas muy muy desagradables ahora obviamente Más allá de la Grita no es lo mismo pero se siente parecido ocurre algo similar es bastante oscuro en el último tercio de la historia y bastante es como un thriller en las primeras dos partes del mismo me gustaron las referencias yo sé que tal vez no tiene que ver directamente con el mundo Lovecraftiano pero si se acerca un poco a través de lo que les decía yo de esta antología del terror de cuentos chilenos que hacían referencia a Lovecraft entonces es como una triangulación un poco rara pero que me trajo muy muy buenos no es como decir un muy buen feeling porque de hecho es todo lo contrario pero pero me trajo buenas asociaciones a lo que intentaban decir a lo que intentaban hacer para otra gente le pareció un poco lento soporífero o inclusive difícil de entender lo que estaba pasando en el final porque nunca te lo explican sin embargo si tú tienes cierto bagaje y aplicas un poquito de unir los puntos y un poquito de tu propia cosecha te puede salir una interpretación súper potente de lo que significaba verdaderamente este cuento y de las intérpretes o sea de las extensiones o lo que significa lo que transmite o lo que podría transmitir me enredé y no dije nada no importa en resumidas cuentas para no alargarnos más vale la pena deberías ver Love Dead and Robots temporada 1 a mi parecer sí buenísima muy entretenida muy rápida variada así que inclusive si no te gusta uno de los cortos te van a pasar 7 minutos y de repente otro que te gustó y te has enganchado y la verdad eso lo hace muy 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 digerible muy muy benéfica para la vista y qué más decirles hay mucha variedad son 18 cada uno tiene su propia animación yo les presenté los cuatro que me gustaron a mí pero no tienen por qué ser los que más te gustan a ti inclusive puede que digas que son los peores y que a ti te gustaron otros porque tal vez tú eres de otro estilo tal vez te gusta un poco más el realismo mágico tal vez te gusta un poco más no sé una paradoja tal vez te gusta un poco más explorar la naturaleza humana a través de metáforas bueno ahí para ti también yo fui un poco más simple un poco más básico y aún así la disfruté un montón y mi bolola también la disfruté un montón y eso que a ella le gustaron otros cortos así que hay para todos ya está preparada la segunda temporada así que si te gusta la ciencia ficción te gusta el amor los robots y la muerte ya tú sabes así que eso los vamos a dejar por aquí espero les haya gustado esta recomendación si les gusta que de vez en cuando hablemos de esta hueá un poco más ñoña déjenme abajo un like y si no bueno yo lo voy a hacer igual porque siempre lo hago es hueá que vean los videos que hay en el canal pero bueno podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo nos vemos adiós